Y muy buenas a todos ARK compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de ARK en el día que retomamos un poco ARK, vale, y estoy en un servidor que ya llevo un par de días jugando y la verdad es que me ha gustado mucho y he dicho, pues vamos a probar a ver que os parece, vale, pues retomamos ARK en el canal y vamos a por un Andrew Suchus, ya o no, como veis de un, no se como se llama este dicho, un vampiro, un Morbius, vale, y bueno, tengo el halcón, pero bueno, aún así, también haré algunos un poco más tochos, porque, para enseñaros como se tamean y tal, pero a mi manera, o sea, no voy a hacer la guía ahí como lo hacen todos los demás, en plan aburrido, por cierto, acabo de ver esto, que es importante, los tech, porque le metimos un trisquis, bajamos con la motosierra, vale, un montón de materiales, muy rico, para eso llevo la motosierra. Para que se esté preguntando, Romero, para que llevas una motosierra, por cierto, ah, no, pensé que era un spawn de castores. No debemos andar lejos de la zona, tengo todos los materiales preparados para Andrew Suchus, vale, por cierto, he tameado ahora un pedazo de Rex tremendo, ¿dónde está? Aquí, una Rex brutal, 404 nivel base, ojito, ojito niño. Me falta encontrar un macho, que tengo dos hembras bastante buenas, pero me faltaría un macho para empezar la crianza. No he empezado a criar, vale, sí que tengo algunos animales que son de huevo y tal, pero, uff, esos son los aureus, por esta zona no me gustan nada. Así que, el servidor, vale, tiene clúster, tiene builder, vale, en plan, las construcciones valen uno de fibra, mientras que todo lo demás, o sea, armas, armaduras, etc., valen lo normal. Vamos a subir un poquito la salud. Cuesta un montón subir la salud aquí, en plan, la regeneración de salud está un poquito, uff, bajita. Así que a lo mejor si comentaréis, haría también algún búho, un cerdo, un deaedón. Ojo, mira, tenemos aquí otro tech, que hacemos lo mismo, ¿vale? Hacemos rascas, bajamos, motosierra en mano. Y ahora, tenemos más gasolina, que la gasolina, pues, por no ir a buscarla, por no ir a buscarla, doy dinero. Mira, otro tech. Ah, no, este es normal. Uy, pues, parecía distinto, ¿eh? Por esta zona tendrían que estar ya. Por esta zona deberían de estar. A ver si encontramos uno. Encontré el otro día un pedazo de giga, que a ver si me lo vuelvo a ver, porque casi me mata a mí, casi mata a la criatura. Y fijaros que iba full de vida. O sea, full de vida, estamos hablando de que tiene 136.000 y casi me lo mata. O sea, que brutal ese pedazo de giga. Y lo tengo que encontrar, ¿sabes? Ese giga tiene que ser mío. Por cierto, hay un montón de nidos de aquí de Deinonicus. Me encanta el de Smurius, tío, me encanta. Es que es brutal. Aparte, si no sabéis, mira, si nos metemos aquí en una cornisa, aunque sea de día... Uy, por cierto, mira, tenemos aquí otro para recolectar. Vamos a recolectar este. A ver, montando en el chisme para que... Veis, se me aumenta el tiempo de... De respawn. Mira, otro tech. Pues ya tengo gasolina para una temporadita. El Andalus 8 tenía que andar por aquí. ¡Uy, el grifo, tú, loco! A ver qué nivel es. 180, es un pelín bajo. No me gusta. Madre, espérate los... A los aureos. Nada, de 30. ¡Uy, 270! Eso no estaba mal, ¿eh? Lástima. Tengo, por cierto, un castillo. O sea, bueno, el que es solo las murallas. Que no sé ni cómo me han dejado libre esa zona. Pero es que es brutal. O sea, es que en plan decir... Me han dejado, para mí, una de las mejores zonas de este mapa. Nos hemos despistado de la zona. Nos hemos despistado de la zona. Porque estamos ya casi cerca de casa, sí. Bueno, os enseño dónde tengo la casa. Que es ese castillo de ahí. Y es que dije... Pero, ¿en serio me habéis dejado esto libre? Porque el servidor ya llevaba días. Es que... Ya aprendí la lección de no grabar en el primer servidor que pillo, por mucho que me guste. Pero es que fijaros la zona que me han dejado. Y aparte, ya llevo unos días... Como veis, ya tengo ahí unos de nonicos. Tengo el res que os estaba comentando antes. Que también es hembra. Un parasaurotec que es muy pesado. Que lo tengo que quitar. De nonicos. Tengo un paquirinencefalosaurio. Y un magnasaurio. O magmasaurio, como se llame. Vale. Y ahora, con esta referencia... Venimos por aquí. Y no muy lejos tenía que haber... Un área de respawn de andriosuchus, andriosaurius... No me acuerdo ni cómo se llama el bicho. Pero que le tengo ganas. También esos tameos que tienen así pasivos... Por cierto, me pica mucho la curiosidad coger eso de ahí. Porque los diques de castores en este servidor... Traen elementos, chaval. Pero elementos en plan... Que he conseguido antes... No sé si es mil y pico de elementos. Entre fragmentos y elementos puro. Nos la jugamos. Mira, más de nonicos. A ver si hay un huevo de 300. 270... 50... Seguramente nos encontremos el huevo este de 50. Ya verás tú. Este no tiene huevo. Este no tiene huevo. Que es volar. Está un poco bugueado todavía el... El bicho este. Ojo, niño. Ojo, niño. No sé si matando a los de nonicos... Corto el respawn. Pero oye. Son muy pesados. ¿Qué es eso? Ah, esos son llanadón de esos. Nunca te han dado uno, creo. O sí, o no. Sinceramente no se me acuerdo. Uf, ese es un Ichiornis. A ver, le den por saco. Vale, vamos a ver si encontramos el Andriochuchus este. Porque la zona debería ser por aquí ya. ¿Es eso? O eso es un parasaurio normal y corriente. Eso es un parasaurio. A ver, esto como hemos encontrado. 200.000 y la madre. Más... 40... Si el alfa es 100, los demás no merece la pena ni mirarlos. Estaba por aquí el área, tío. Ay, me tengo que poner una de miel en el inventario, por cierto. ¡Qué guapo esto, loco! ¡Qué guapo! No lo había visto yo. Es que no he querido ver nada. No sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho. Como me rompas la armadura, te destrozo la vida. Eso. Muy bien. Madre, qué pesadilla es. La armadura la tengo que tener... Tiritando. ¡Uy, qué pesados los Microraptors! ¡Por Dios! ¡Por Dios! No, pues me destrozará la armadura al final. Los pantalones y las botas las tengo al toque. Traje algo de repuesto de lo que tengo, pero tampoco es que tengo gran cosa. Y es que me da un palo horrible ir a... A por... A por polímero orgánico. La verdad. Con la motosierra es un momento, pero... Pero me da mucho palo. Si lo puedo evitar... Creo que es por aquí. Vamos a pillarles el drop. Creo que es esa zona de ahí, eh. Vamos a coger este drop y vamos a ir a esta zona de ahí que me parece que es ahí donde salen. ¡Ojo al Rex! Uf, lo que pasa es que es muy feo. Vale, es una mierda de hembra. O sea, no me vale para nada. Lo tendremos que matar por si acaso esa es la zona. Me parece que sí que esa es la zona, pero... Aunque me haya explorado el mapa, como veis... No creáis que he investigado. Sí que sé dónde está el área de los desmodius. O sea que... Cuando vayamos a por desmodius va a ser ultra fácil. Lo que pasa es que a ver si pillamos un desmodius de nivel hardcore, ¿vale? Nivel hardcore es más de 250 para arriba. Os juro que es la primera vez... Porque sabéis que esto es lo que lo suelo jugar solo. Lo juego a jugar con... Madre mía, vaya mierda de grifo. Que es la primera vez que digo... Ojalá entrase alguien... Aquí en el servidor para dar alianza. Y construir entre los dos una base. Ahora mismo tengo una caja de zapatos, lo sé. Pero construir una base guapa. Porque ese sitio es que me parece... Me da hasta vergüenza ahora mismo. Como la tengo. Y quiero construir algo guapo. Porque es que esa base se lo merece, tío. Es que... ¿Habéis visto qué guapo es la zona esa con las murallas? Ponerlo ahí en plan con catapultas. Decorarlo un poco en plan guapo y tal, ¿sabes? No sé si me he explicado bien. Vamos, por favor. ¿Quieres bajar ya? Por Odín. Estamos aquí por Odín. Sí me gustaría hacer cuevas, ¿vale? Por cierto, porque... Porque sé que alguno me dirá... Romeo, ¿pero qué vas a hacer? Solo tramear, ¿no? Voy a hacer tramear, voy a criar. El servidor es un servidor de PvE. Ya os digo, a mí me gusta mucho este servidor. Os voy a enseñar un poquito. Porque el tema... ¿Veis? Todo esto va por el tema normal, ¿vale? Pero luego lo que son estructuras es por uno de... Ah, no, este no. Mira, fíjate, qué curioso. Pero lo que son estructuras es uno de fibra. Vale. A ver, si soy medio mongolo y en serio justo, lo que no es por uno de fibra. Pues muy bien, ¿eh? Oye, Romeo, que te estás luciendo. Oye, pues yo juraría que esto era por uno de fibra, ¿eh? A ver si no es lo que es en la mano. Esto creo que me dan armaduras. Lo cual no me va a venir muy bien porque estas se me la están rompiendo. Ah, no. ¿Esta es de giga? Ah, no, es de rex. Pues mira, me hacía falta uno. Te... Si no es... Bueno, por si acaso también uno para la fibra. Tilacoleo sí, porque ese sí que voy a también al uno. Y el paracer no, porque no quiero un paracer. Ala. Pensé que eran armaduras, si no, no me espero. Vale, vamos para aquí. Y yo os digo que si más no me equivoco es por esta área de aquí. Que seguramente me equivoque. Pero porque era... Me sonaba como era que fuera una llanura. No, esta área no es. No sé qué es eso. Uy, ¿qué van a hacer? Vamos a saludar. Y no me acuerdo dónde... Es que era por esta zona. Yo juraría que era esta zona. Más de nonicus. O sea, se han pasado aquí poniendo de nonicus. Responde de nonicus. Son más pesadines que pesadines. Más gasolina. Sí que sé que me faltaría en plan... Mira, 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 niño, mira, niño, mira, niño, mira, niño, mira, niño, ¿qué niveles? 280. Vale, 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 vale. ¿Y el otro es? 40. Ese es un castaño. Vale. Vamos a coger aquí la sangre. Vamos a meter a este en Pokeball Aquí no me hace falta nada más Este va para Pokeball Quiero el 280S Así que por favor Centrémonos Vale, dividir uno Lo ponemos aquí Este es el 280 o este es el 40 Este es el 280 Vale, 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 vale Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos niño 1418 Ole, ole, ole Para Pokeball Para Pokeball Para Pokeball que va Para Pokeball que va, chaval Vale, y este Este es el 40 y pico de mierda Este es 30 Este no vale ni para Ni para nada Ni para nada Así que lo matamos Para que no sufra Ahí está Y sacamos el El Morbius este Y vamos a ver si encontramos Hemos cogido Hembra, ¿no? O macho Hemos cogido macho Nos falta una hembra Vamos, loco Esto lo hago Porque así Fomentamos El respawn De criaturas ¿Vale? O sea, no os penséis En plan Uy, lo mío Es que No me mares Yo sé lo que hago Mi querido Ecus Vale, venga Por favor Una hembra De buen nivel Ojo 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 He visto dos Tengo una hembra De buen nivel Me viene a la Gentavis A marear Ahora la perdiz Ojo a la Gentavis Que me ha aguantado En un viaje Vamos Hembra 40 Ahora estoy Para encontrar Esto es como encontrar Pareja Ya verás tú Lo que nos va a costar Encontrar la hembra De nuestros sueños Uff Me va a ganar Un dislike De las feministas Ya verás tú Pero bueno Es un comentario Simplemente de humor Que lo que pasa es que Como ahora no se puede Tener humor Macho ¿Sabes? Hembra 40 Y otro Tiene que ser hembra Y dime que es buen nivel Macho 260 Tío Vale Nos lo comemos Para limpiar Respawn Que feo es por cierto En nuestro A280 Base El tope Es 300 En normal Y en tech No sé Porque la verdad La verdad es que El que tengo Era El que también opté Que era 350 300 y pico La verdad que Una salvajada En plan Los rexes Y el Dos rexes Que tengo En Genesis Y Un Este gotec Pero vamos a ver Mira 131 Ya sabéis lo que vamos a hacer ¿No? Gasolina Ahí estás Vale Vamos a ver si os paneo Algo Que merezca la pena O vamos directamente A probar este Y así tal cual Hombre Estoy contento Porque no es más nivel Aunque sea Aunque Nos falte tener una hembra Para hacer cría Uy Que os he tomado el carno De las narices No he spawneado ninguno Vaya por Dios Vaya por Dios Por cierto Estoy subiendo Unas series de De survival En plan subido Grande De subido Voy a subir Don't step together Y el que más apoyo tenga Será del que tenga continuidad O sea Subiré dos o tres videos De cada Y el que más apoyo tenga Será el que El que le demos continuidad ¿Vale? Los otros a lo mejor O juego yo solo O O hago directos en Twitch No sé Como lo haré ¿Vale? Lo que pasa es que los directos en Twitch No sé por qué a mí no me graban En plan Vale Nos estamos yendo del área Nos estamos yendo del área De respawn Y aquí me van a volver a aparecer Microraptor de las narices Qué guapo está el poblado Qué guapo está el poblado Está muy muy guapo Tiene un montón de cositas este mapa Que de verdad Da gusto jugarlo Lo que tiene un montón de detalles Es que de No me gustaría jugarlo en PvP Porque yo creo que estarías más pendiente De lo que pasa en tu entorno Que de Que de disfrutar el mapa Lo que bien que está hecho Pues nos vamos a quedar con las ganas De una hembra potente Nos vamos a quedar con las ganitas Sí Tiene pinta Porque no han spaneado De otras maneras Habéis visto ya Como es el tameo No tiene complicación A ver Este es lo que pasa Es que es un servidor Un poco más chetado Pero en plan Lo único es que el otro Tengas que estar más tiempo Hombre Si se nota Por ejemplo Con el desmodius Con el desmodius Cuando fui a coger este Tamee No sé si fue 4 o 5 de golpe Sin querer Pero bueno Tampoco este es un canal Dedicado a Ark Para que se ponga ahí En plan Uff Como tamear A desmodius Dracula Ya me ha salido el nombre No le he llamado Mordius Pues no vamos a tener suerte Para la hembra Así que nos vamos a ir A recoger la casa Vamos a probar este macho Y a ver que tal Vamos a dar el último paseo Por aquí Pero pinta Que ya hemos extinguido La raza de momento Pues sí Y a lo mejor Ese es el recrete antes ¿No? Sí De 40 La verdad La faena es que es un color Muy bonito Porque este rojo Y el rojo así Natural No me lo suelo encontrar Es que es Deadpool No sé si tamearlo Solo por las cajas Porque tengo Una hembra No es común ver los rojos O por lo menos Yo no solía encontrar los rojos Vale No sé que están haciendo Por ahí en el servidor Pero bueno Y ahora mismo estoy en mi bola Vale Pues nos vamos a ir a base Y nos vamos a Hacer la montura y tal ¿Por dónde está mi base? Uy Si estamos a lo de casa A ver si hay algo Que me lleve más Es que me saben muy mal No llevarme más bichos Pero bueno La lástima es que no te puedas Aquí Me la juego ¿Me la juego a coger esto? Esto puede ser locura Ya veréis vosotros Lo que me puedo encontrar aquí Ojito que se viene Ojito que me quedé sin pantalones Ojito que me quedé sin botas Ojito que me quedé sin guantes Baja 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 Por el amor de un dos Monta Ufff Por Dios Que me voy en calzoncillos No Míralo Madre Menos mal que traje Cosas de repuesto Espera que no tengo botas de repuesto Oh pues si tengo Oye Y la ropa vieja Que me la han aniquilado Del todo Madre mía Loco Vale a ver Es que me encanta Me encanta el sitio Donde Donde tengo la casa Es que ya os digo Que no sé ni como Lo habrán dejado Esto libre Con todas las posibilidades Que tiene Es que ahora mismo Me da Ya os digo Me da vergüenza En plan En enseñarosla Porque Tengo esto Hecho solo Bueno ¿Y esto? Bueno ¿Y esto? ¿Pero y esto que me han respawnado en casa? Me acabo de quedar flipando Bueno a ver Tira para atrás Venga Sal Bueno ya verás Tú ahora Para quitar a todos Estos La bugueada Que tengo aquí encima A ver si primero Me deja quitar a este Vale Es que los de neónicos Los tengo sin montura Y el rex Ahí se están alimentando Así que tampoco Me preocupa mucho Vale Vamos a sacar Por cierto Tengo dos de rex Claro Puedo ponerle una a cada uno Claro Puedo ponerle una A cada una Perdón Que son hembras Puedo ponerle aquí una Ahora Vuelve para tu sitio Ay no Que no le tengo No le tengo puesto Ni el punto A peso Vale Vamos a subirle un punto aquí Dos aquí De momento Y de momento Os doy el resto A daño Porque como lo voy a dejar De momento en base Vale Vamos a sacar Los dinosaurios Que hemos tamilado En plan El otro rex Vale Es que la gracia está En que ese es blanco Vale Y este es el primer rex Que he visto Que era negro Pero si lo he tamilado Porque era negro Voy a cambiar el color Me ha hecho un Michael Jackson Tú Bueno Pues este estaba tamilado Porque era negro Ahora ya no es negro Pues os lo juro Que era negro Bueno Mirad Que rinico Todo ese fragmento De elemento Todo ese elemento Vale Y aquí tenemos Andriusuchus Está guapo Está muy guapo Espérate Vamos a dejar Mierdas por ahí En plan En plan En plan rápido Las pokeballs Las cosas frías Que así se recoge Todo más rápido Ahora Los planos El resto de momento Lo pongo aquí Pero luego ya lo iremos colocando Ah y ahora sí Me sale en la armadura Madre Esto lo va a reparar Quien yo te diga La armadura Mira ¿Sabes lo que os digo? Que adiós No la he cogido cariño todavía Madre Madre Reparar esto Madre Míralo Me sale más rentable Ir a por otra Bueno esto sí Pero Es que para hacer eso Me la creo No también Y esto también Lo mismo Es una locura Y esta es de Trompostrutur No de Trompostrutur No sé cómo se tamea Eso no lo he tameado nunca Y este se llama Andrew qué Ah bueno Espera Que podríamos montar Podríamos montar en él Bueno Si le da la gana Uf Esto es más lento Que el catarro A ver Un punto a peso Un escala mal en daño Pero no sé si Ostras tú Pero esto es muy lento ¿No? Vale Ahí tiene Una mordida Ahí tiene la coza No sé si con esto dormirá Vale Aquí no tiene nada Pero esto Llevaba montura No sé si Donde se hará la montura Pero esto Llevaba montura A ver Este se llama Andrew Madre el parasaurio Me estás dando La tarde El compañero Él está haciendo un Turras Pero Turras Turras Vale a ver Se hará aquí Mira ahora sí Andrew Saruchus Pues Andrew Saruchus Armadura Daño Ah vale Claro Y esto será Dispara Dispara Balas de De rifle avanzado No tengo ahora mismo Balas O sea que ya no Lo de las balas Ya lo probaremos En otro momento Porque ahora mismo No tengo balas hechas Y no tengo ganas De ponerme a hacer balas Por Dios A ver la montura Pero no deja Y para cambiar A la torreta Y como disparas La torreta Y el giro Ese que hacía Todo guapo ¿Qué? Bueno Pero si en el trailer Hacía un giro Todo guapo Y aquí no lo hace O que mueva el tema Ah vale Míralo Ahí está Está guapo El giro ese Lo que pasa No sé si la torreta Valdrá para algo O dispararán automático ¿Qué? Ya farmearé balas Y ya haré la prueba Ojo Parece un guargo Parece el señor De los anillos Tú Parece el señor De los anillos O por lo menos No me ha dado la impresión Bueno aquí tenemos El Andrio Sarchus Madre mía Yo no sé Quién le puso el nombre Pero vamos Estaba cabreado Espero que os haya gustado Si es así No dudéis En dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Y no estás suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurperúr Agurperúr